Encuentro despierto Encuentro despierto Solo espera un momento Solo viene del cielo Solo queda en silencio Cinco minutos Acaricio de un momento Ven junto a mí Queda el único beso En el más profundo Guantaré mis sentimientos Y me quiero sentir ¡Oh! 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 Encuentro despierto Encuentro despierto Encuentro despierto Y yo me pierdo, ven, ven Solo espero un momento Solo dime que me cierro Solo quiero en el silencio Cinco minutos, acaricio en un momento Ven junto a mí, te daré el último beso Y el más profundo, guardaré mis sentimientos Y viviré lejos de ti Dame tu mano, que vuelve adelante Y que te amas, que no eres tu padre Cuando eres un poder, que me piensas lo que es cierto Solo quiero en el silencio Acaricio en un momento Te daré el último beso Y el más profundo, guardaré mis sentimientos Y viviré lejos de ti ¡Gracias! Clicio en un momento Y el más profundo, guardaré mis sentimientos Y viviré lejos de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!